Tenemos nueva gente en el servidor A ver... Ah, bueno... Lo está atendiendo el pelo, ok Ah, es Salasio, bueno Salasio, si no me equivoco, es uno de los cuantos ganadores de... Torneos de BlazBlue en el Dream Match De Crosstack Battle, así que bienvenido Eh... Ah, me perdonan? Es que tenía que ponerme el Autopass Ahora sí Ya Así que comenzamos Con... Loser Finals Está actualizado, ¿verdad? No, no está actualizado en un momento Recuerden dejar pasar las intros, ya que... Eh... Así se disfruta más el juego, porque... Se optimiza la... No es que optimizar el Axel, se optimiza la conexión Vamos... El M ganó uno, yo qué haces? Ahí estamos Buen temazo, Ragnar No se olviden del warmup Ahora, ¡vamos esto! Ya, se me dormí la pierna Esto no va a impedir comentar No puedo escapázar del cruce de la cruce de la cruz ¡Uy! Bueno, como siempre no están bien agresivos Aprovechando la distancia que dura la persona del Q Pero veamos si sabe manejar los sprains inmunes que tienen en él, él ya llevo ocasiones en que los sabe ocupar muy bien, vamos a aprovechar. Y eso es lo que tiene, también sabe hacer el castigo del Burst. Uy como llego, ah porque en verdad no es inmune a golpes bajos. Buena reacción, muy bien el EA. Uh, podría haber sido buen chelar. Solo me está pudiendo con toda la presión que tiene en él. Oh, eso fue un super, super, super pánico. Ya. Ya. El nivel grande era chido. No va a terminar en fin, pero si en una presión muy incomodada. Y aquí se viene un posible cross combo de la Ellie. No. Lo dejó ahí nomás. Aunque el siguiente combo va a matar. Un cuidado ahí. Uff. Patada en la cara. Ah, pero no tenía el resumen. Ahí presionando con los meriditos. Tercera que no, funciona bajo el TP. El doble buff que es castigado por solo un buff, pero aún así se lleva la madre. 1-0 a favor de Ellie. Estaba fuerte en el campo. Estaba fuerte en el campo. Un golpe de ataque. Estaba fuerte en la sala. Estaba fuerte en el campo. 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 No, no, no. Estaba fuerte en el campo. Estaba fuerte en el campo. Los adversos. Oye, hay demasiada gente en la sala. No sé si eso influirá en la... Pero hasta el momento parece que ha influido. Cuando competí con Ellie, estaba todo bien. Al menos dejando pasar la intro. ¿Qué tema va a salir ahora? ¡Ah! El opening del primer volumen de derrubo ¡Oh! ¡Volvió a lo clásico el Venha! Este es su original main team ¡Helpme! Ok, comencemos simplemente con una Putsi Envolviendo al azar Aziz Logra confirmar el primer golpe El primer combo del Venha Salva a la novena con... ¡Oh! ¡Qué buena defensa! Ya que se cross-up... No, no es fácil digamos que... Esquivar y bloquear Bueno, Rayz otro... ¡Oh! Esto va a ser un futuro bien bonito No, no es fácil de hacer un ataque para compilarlo Ya que son 7000 de daño Eso es respetable El castigo de 7000 de daño es suficiente, es óbvio Mira, eso ya se fue... Y eso fue solamente por la Aziz de Noire Te hago el castigo... Un engaño... ¡Oh! ¡Ca duro! No, 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 no. No, no, no. No, no! No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh! Ahora va a morir de nuevo por el mismo combo! ¡Qué mala suerte! y así estamos a pate... ah uno a favor perdonen es que estoy algo alcoholizado ay de hecho ya esta cerveza está mala, está toda pasada ¿se sigue metiendo gente? oh Hochi, hola estamos en stream y ellos pueden escuchar tu voz. Oh! Oh! Que fue... Oh, hi! ...todo bien. Bye! So, I just got your phone. So... Ha, 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 ha! He he he, Spanglish! Chope! Ha, 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 ha! Take it easy with my Spanglish. Well, round go! Comenzamos con unos yolos así. De hecho, hay más gente en el Discord. Ah, pero no, no, pero sí, lo ya, yo estoy comentando. Yeah. Nice punish. Off the board. And hit with the combo. Oh, wow, that doesn't seem very scaly. Oh, I'll cross combo! Let's see. Nah, nah. Uh-oh. Yeah, then. Ah, middle villain. Oh, nice. Oh, my God. Oh, my God. Muy buen movimiento de Mitsuru. Es un personaje que puede hacer unos tremendos mixups. El que tiene golpes muy rápidos. Para arriba o para abajo. Wow! Uh! Oh, my God! So close! Esa Mitsuru que... O sea, la Mitsuru que... El Ine quedó en coma. Ahí terminó muriendo. Por el muy buen acid de Noel. Freeze! Diez! No super, where is super? No! Now super! Ah! Yeah, intentasails Kalyane arenas con union. Uh-oh. WrongBlue. Oh. Hười de 100 años de castigo para el Venk. Oh, man. So close. Ahora que la lucha ha terminado Vamos a... 2-1 2-1 en Elena Payball 2-1 Get ready for the fourth round Yeah There's... There's... Well, this match is probably going to be really good Mhmm That's why they both lose Oh my god Wow This time It's... It's so intense Oh, I love this kind of music Oh, Eliana begins with all Poor 2-1 Yeah, good DPD with some Banshee Viene volando por Detroit y a la nueve Ok, fue una presión a la nada Uh! Buen castigo Nice Banshee What the hell? Oh, that's... That's a good day That's a good day Oh... 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 Oh, that's... Complete combo? Final DPD? No... Oh... Oh... What a mistake That's a good combo Roll going... Hell, it's on fire Oh... 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 Nice draft! Combo! El Liano necesita presence! El Liano necesita presence! El Liano necesita presence! El Liano necesita presence! El Liano! El doble! Veja todavía hace firma! Nos lleva al round 5! Round 5! Yeah! No! 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 Sorry for my Spanish English! It's okay! It's okay! It's okay! Get ready! It's okay! It's okay! You don't really think you can defeat me! Please stop this! I don't wanna fight you! Thank you! Can't escape from crossing fate! Okay! Round 5! Let's start! Yeah! Did you spell it to that? Yeah! Yeah! I'm not a fan! I'm not a fan! I'm not a fan! I'm not a fan! No! I'm not a fan! Oh my God! Let's take him! Oh boy! Nice! Well okay! What the combo? Help me! Help me! I don't think so! You! Where's the Vanish? Where's the Vanish? ahí oh 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 no no oh 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 wow no i 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